Es obligación de las y los mexicanos estar informados, porque ahora resulta que es una víctima el señor. Pocas horas antes de haber recibido su sentencia condenatoria por los cargos de participación en una empresa delictiva continua, conspiración para distribuir cocaína, conspiración para poseer cocaína con la intención de distribuir, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas, el exsecretario de Seguridad Pública y mano derecha del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, solicitó clemencia al juez de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, Brian Cugan, mediante una carta. Escrita de su puño y letra, Genaro García Luna se describe ante el juez Cugan como un hombre recto y que jamás ha tenido nada que ver con el narcotráfico. Sin embargo, después del arresto de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, en agosto de 2010, se destacó mediante una carta emitida por él mismo y publicada por diversos medios de comunicación que García Luna estaba en la nómina de los grupos del narcotráfico por al menos los últimos 10 años. Me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y de la delincuencia organizada. García Luna también fue señalado por integrantes del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leiva por avisarles previamente sobre los operativos de seguridad que se implementarían y combatir con la seguridad pública del Estado mexicano a cárteles rivales. En la carta dirigida al juez Cugan, García Luna destacó, Yo nunca he sido una amenaza o riesgo para la comunidad. Mis valores, convicciones, conducta e historia de vida no tienen ningún registro criminal. Todo lo contrario, el dinero sucio, los malos hábitos, la mala conducta no se pueden ocultar, inclusive en condiciones extremas. Esto último resulta contradictorio si tomamos en cuenta que como Secretario de Seguridad Pública y cabeza de la estrategia de Felipe Calderón contra el narco, más de 350 mil personas murieron entre 2006 y 2011. Y 72 mil aún se encuentran desaparecidas. En la carta que consta de cinco cuartillas, el también llamado en su momento super policía, aseguró que nunca ha recibido dinero proveniente del narcotráfico como lo acusaron y que al contrario, que en su carrera profesional fue un férreo enemigo de este y del terrorismo. Esto va de la mano con la defensa de su patrimonio que hizo en la carta anterior fechada el 24 de septiembre de este año y dirigida también al juez Coogan. Pero solo en marzo de 2023 fueron aseguradas 19 propiedades ubicadas en el estado de la Florida, con un valor estimado por parte de la unidad de inteligencia financiera mayor a los 358.3 millones de pesos. Cuatro departamentos de esas propiedades estaban a nombre de su esposa Cristina Pereira. En septiembre de ese mismo año, la Fiscalía General de la República embargó tres inmuebles propiedad de García Luna, dos ubicados en la Ciudad de México y uno en Morelos. Esto como parte de las investigaciones por enriquecimiento ilícito que enfrenta en México. A esto se le suma que de acuerdo con la UIF, García Luna tiene 42 vehículos de lujo, entre los que se encuentran Teslas, Lamborghini, Rolls Royce, Ferraris, Hondas, así como motocicletas Harley-Davidson. Finalmente, quien fuera la mano derecha de Felipe Calderón entre 2006 y 2012 solicitó clemencia al juez, su señoría, con el más profundo de mis sentimientos, le solicito respetuosamente me permita regresar lo antes posible con mi familia y reincorporarme a la entrañable sociedad a la cual respeto y pertenezco. Sin embargo, el juez Brian Coogan definió una sentencia de 38 años y 10 meses contra García Luna. Informó Enrique Muñiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!